Soy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Que en un Ford Fiesa blanco Lujerse y amarillo Por el parque lo suelo pasar Y cuando se besa lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello De polvos pica pica Supre mi amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Supre mi amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica He quemado su jersey Y se ha comprado 506 Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Y esa noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a sufrir Me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Volverá algún día Supre mi amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Supre mi amor Devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica 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 Sufre, devuélveme a mí, o te retorcerás entre polvos y capica. Sufre, devuélveme a mí, o te retorcerás entre polvos y capica.